Es una terapéutica que viene de Estados Unidos, aprobada por la FDA desde hace aproximadamente cinco años y más que nada esta funciona para poder ayudar a disminuir el dolor del nervio periférico, pero en relación a la medicina estética va a tener un efecto similar al botox y lo que nos va a ayudar es a disminuir la estimulación del nervio periférico y por consiguiente al músculo para poder regenerar la piel, para poder más que nada detener las líneas de expresión. Nos van a ayudar en cuanto a la sonrisa, por ejemplo, cuando la gente se gesticula demasiado y se marcan las pequeñas líneas como las patitas de gallo o la gente que se preocupa a nivel del entrecejo, va a disminuir más que nada la movilidad muscular.